Música Bueno, hoy les traigo la canción de Me Voy de Gizan Joy Bueno, la canción está muy sencilla, así que es muy repetitiva Vamos a estar haciendo un círculo en toda la canción Que se repite varias veces, ok Bueno, en el coro vamos a tener unas variaciones Unos, vamos a añadir unos acordes más Pero vamos a comenzar con la introducción que es con la guitarra Que empieza rasgueando Que empieza rasgueando Mi mayor Ok, Mi mayor, Si, Mi, Y, Sol sostenido Ahí mismo vamos a pasarnos a Si mayor Con el bajo en Mi Ok, y ahí nos vamos hasta otros tiempos Si, Re sostenido y Fa sostenido, ok Y retornamos a Mi mayor Y después de eso vamos a hacer unos remates con los siguientes acordes Ok, que va a ser Sol sostenido menor Ok, Sol sostenido menor y La mayor, ok Entonces quedaría así Remates Bien, nos pasamos al verso Empezamos en Mi mayor Ahí, ahí nos pasamos a Do sostenido menor Rematamos con los acordes que habíamos visto en la introducción En la introducción Maldito impostor Ok Sol sostenido menor Maldito impostor Repetimos Ok, Pre-Coro En el pre-Coro Vamos a hacer lo siguiente Aquí vamos a tocar un Sol sostenido mayor Después Ahí vamos a tocar un Sol sostenido menor Y ahí vamos a tocar un Sol sostenido menor Ahí vamos a hacer Vamos a tocar Do sostenido menor Y seguidamente vamos a tocar Fa sostenido mayor Ok Después En el contrato de Mi mayor Ok, ahí tocamos La mayor Y entramos al coro, ok Ahí va otra vez por si tienen alguna duda Ahí va Ok Y después Y entramos al coro Ya no te daré lo que me pedas Te daré lo que mereces Me voy Sin decirte adiós Tráete tú Estas tus mentiras Búscate otra niña Con la ilusión Me encontraré lo mejor Te mandaré a apostar Y al final de la luz Y al final de la luz Me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar Y entra una musiquita Y entra una musiquita Bueno En el coro vamos a hacer lo siguiente Mi mayor Después Si mayor Ok Mi mayor Si mayor Después Do sostenido menor Otro remate Igual Me encontraré lo mejor Y ahora Te mandaré una apostar Ahí Do sostenido menor Y fa sostenido mayor Y después Que al final de la luz Me trajo Ahí vamos a A tocar un la mayor La salida Y ahora si mayor Y después Por fin te puedo olvidar Ok Ahí es una musiquita Muy sencilla Fíjense En la mano Derecha En la mano izquierda Estoy haciendo Lo que viene siendo El verso Ok Es como si Estuviéramos haciendo El coro Ok Ahí va Ahí va Octavidad Ok Ahí va otra vez Esa sería la musiquita Ok Entonces quedaría así Ahora me voy a saltar Hacia la otra parte Que dice Está el coro Si necesito Adiós Tráete Te diste Tus mentales Que te traje Con la luz Me encontré Mejor Te mandé Una apostar Y al final La luz Me trajo La salida Por fin te puedo olvidar Ok En esa parte Cuando entremos Bueno Voy a hacer esa parte Para que sepan Cuál es Por fin te puedo olvidar Ahí esa parte Bien Estamos Esa parte Es cuando estamos En el segundo coro Si en el segundo coro Y El bajo ya no pasa A si mayor Simplemente nos quedamos Aquí en la En la mayor Ok En el coro Terminando ese coro Que al final Que al final Que al final La luz Me trajo La salida Ahí nos quedamos Que al final La luz Me trajo La salida Por fin te puedo olvidar Ok Bien En esa parte Vamos a tocar Por fin te puedo olvidar Tocamos El sol sostenido mayor Después nos pasamos Al do Sostenido menor Que ahí vamos a empezar Hacer esta musiquita Ok Fíjense Cuando toco El sol sostenido mayor Toco Para iniciar la musiquita Empezamos El sol sostenido mayor Y Nos pasamos A Do sostenido menor Y ahí Continuamos la música Ok Ok Aquí empezamos Aquí vamos a hacer Esta musiquita Que viene siendo La siguiente Lo hace con un solo dedo Va otra vez Y terminamos en fa sostenido mayor Ok Entonces quedaría así Ahora con dos notas Ok Fíjense bien Ahí va otra vez Nada más la pura mano derecha Ok Ok Si se dan cuenta Estas primeras notas Son dobles Son con esta Pura mi Ok Sería así Ok Hasta aquí Hasta aquí Son dobles Y después este Fa sostenido Es solo Ok Y Concluimos con el acorde De fa sostenido mayor Ok Entonces quedaría así Por fin te puedo olvidar Ok Y después Volvemos a tocar Son sostenido mayor Harta de fa sostenido mayor Harta de fa sostenido mayor Ok Ahí me gusta Ahí me gusta el remate Que es de aquí Harta de fa sostenido mayor Para hacer ese remate Vamos a hacer lo siguiente Caemos en do sostenido Menor Y Simplemente Hacemos un mi mayor aquí Ok Seguimos tocando el do sostenido aquí Harta de fa sostenido Ahora si Caemos en fa sostenido mayor Después retornamos al coro Medión fuerza Y a sanar La seriedad La musiquita esa Que les había enseñado Ok Y así Así Seguimos la canción Y bueno pues Hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y Agradezco mucho Esos nuevos suscriptores Que están haciendo Más grande todavía El canal Y pues Este Ya estaré Subiendo más canciones Los fines de semana Nos vemos Hasta los próximos videos Adiós Adiós